El Evangelio de San Juan en el capítulo 3 Versículos 13 a 17 En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Pablo, recordando un poco este texto nos dice en una de sus cartas que nosotros predicamos a Cristo crucificado porque la cruz es el gran signo del amor divino La cruz es el gran signo de aquel amor que derramó su sangre y entregó su vida por nosotros porque a través de la cruz Jesús manifestó su gran amor Así como por ejemplo tú lo has visto un corredor en bicicleta va y tiene que hacer un esfuerzo inmenso para ganarse una etapa y cuando llega a pesar de que está cansadísimo, sudoroso sin embargo dice estoy feliz por amor a mi patria dedico a mi patria todo este esfuerzo lo hago por amor a mi patria pues en la cruz Jesús te está diciendo todo esto lo hago por amor a ti y así como nosotros aplaudimos a ese campeón pues cómo no no solamente aplaudir, exaltar sino amar a Jesucristo que desde la cruz me está diciendo lo he hecho para que tú te convenzas de un amor te convenzas de la profundidad de mi entrega por ti por eso hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz para que nosotros entonces tengamos en la cruz de Cristo la fuerza de la vida tengamos en la cruz del Señor esa presencia grande de su amor si llevas una cruz no la lleves como adorno que sea para ti un signo permanente que te arranque mucho amor porque es el signo del amor de Dios que en Cristo se ha entregado por nosotros te bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén